¿Qué pasa? Ado. Ado. ¿Qué pasa? Cómo va, Aceres? ¿Qué pasa? Aceres que tú vas a desenterrando en el lechón viste hasta ahora la noche, hermano? Aceres que tú parqueaste mal este cadáver. Está bien. Está muy cerca del estudio. Tremenda peste. Se siente tremenda peste, hermano. Yo voy a sacar a este tipo de aquí, ¿eh? Y me lo voy a ir para allá atrás para donde hizo el juego las otras noches. Que ahí, allá atrás, hay más espacio. Aquí hay mucha peste Aceres. Aceres a siempre a donde tú quieras. Voy a abrirte fuego pa' que la bocona cierre Déjame tranquilo, no te aferre Tú eres un cingado demostrado aquí en tu CDR Este pendejo masoquista no se cansa que lo entierre Te traje una lija pa' que la boca te laves Insulta más muerto que Fidel y Chávez Déjate de aguaje, ven, que aquí todo el mundo sabe Que en mi cementerio hay relajo con tu cadáver Tienes que el bolígrafo hace tiempo meditando Desde la caperucita que el lobo se la está dando No te haga el artista ni el que siempre está rapeando Que tú es lo que eres bueno y su de verdad es robando La gente diciendo tira y yo diciendo que no ataquen Defensa del pedófilo, Dios manía salió Te voy a sacar del hueco en el que el libre te metió Pa' meterte en uno nuevo que te estoy haciendo yo Leandrito el panadero está cerrado dando el berro Y lo voy a poner a barrer bloque con escoba y hierro Tú eres un misu misu sucio haciéndose pasar por perro Y una vergüenza pa' los hombres del canal del cerro Que tú estás hablando si a ti nadie te conoce Tirarte a ti es como pisar la mierda en varias poses Haré que tu cuerpo repose Voy a poner tu culo en una lanza como ofrenda pa' los dioses Cúbrete guiando con las metralletes clavos Pasa por aquí pa' ponerte en esta vie que es rabo Que antes sí te respetaba pero no te pongas bravo No me busques pa' hacer tema yo con los singao no grabo Tú eres solo un vago que hablando se desahoga No avanzas ni aunque pongas en todos los gobos tu eslogan Tu música no existe en Jondipo venden soga Deje rain su resto a cere que lo tuyo son las drogas Pasa por el tampa que voy a quitarte el cash Con las fotos de tu entierro haremos un collage Tu alma está churrosa no sale ni con el flash Hay que virarte al revés y pasarte por un caracuash Estás más apagado que Cuba en los noventa Le tiraste al choco y el choco te pasó la cuenta Tienes que hablar de los hombres pa' poder pagar la renta No vivirás de tu música ni pa' 10.090 Insurrecto sin insurrección, gladiador sin batalla Su carrera no es de artista, la de ustedes de canalla Tienen que meterse la pistola, gajo en la papaya Y tragarse un fósforo, encendío en pandilla a ver si estallan Tu me amas cobarde, yo me monto en tu tren Loco porque con la mano abierta en la cara te den Has cantado con Michael Diamond, Baby Loren, con Julien Y con ninguno has podido crear ni un proyecto bien Tu eres un mierda que ni las moscas lo siguen Tu no sacas demás, tu nada más que sacas leche, nigga A ti te han echado dinero arriba inclusive Pero el mejor bolígrafo hace muchos años que no escribe Deja de hablar con me pinga y entra en el estudio a grabar Desde hace tiempo te estoy evitando pero te voy a parar Si quieres un consejo pues yo te lo voy a dar Vete con Omani, con Desemia, desintoxicar Arinsu, llevabas tiempo esperando este instante Y me voy a lucir contigo aunque seas insignificante Modo varón González como en los tiempos de antes Voy a apagar tu sonrisa como en el café cantante Dice que tiene un arsenal que es de mi se encarga Con esa voz de mosca puta que trafica larvas Puedes cambiarte el nombre y decolorarte la barba Que te vas como la mierda cuando la descargan Tu eres un busto, tengo a tu fan gritando Ave María Ando solo por la estría, seré, no creo en guapería Apía, yo rapeo, no hablo porquería Tu eres el mejor bolígrafo de la repinga mía Ve quitándote el chaleco que eso no te pega a ti Equipo es una cultura, no te queremos aquí Hoy eres reguetonero, mañana otra vez MC Y la palabra de un hombre es como el sol, siempre está ahí No voy a probar mi fusil con estas jugas No discuto por las redes que ahorita ya tengo arrugas Aparte never, eso haría que tu rating suba A mí sí, pero a ti nadie te conoce fuera de Cuba